Música Música Siento una voz que me dice, agústate, que me están tirando Música Siento una voz que me dice, agáchate, que me están tirando Música Siento una voz que me dice, agáchate, que me están tirando Música Música Siento una voz que me dice, agáchate, que me están tirando Música Siento una voz que me dice, agáchate, que me están tirando Música 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 Siento una voz que me dice, agáchate, que me están tirando Música Es que esa voz me está diciendo, agáchate, que me están tirando Música 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 Buenas noches Colombia Hola ¿Cómo se sienten hasta ahora? ¿Bien? ¿Cómo está la salsa por acá? ¿Bien? Bueno, pues espero que sigan disfrutando bien chévere Vamos a continuar una selección que dedicamos a una bailarina colombiana, caleña Que ya no está con nosotros, pero ¿cómo se llamaba? Pues con Amparo Arrebato vamos Amparo Arrebato le llaman Siempre quedaba en pasar Que esa negra quiere guapa De Colombia a Panamá Amparo Arrebato a los hombres Y no sabe controlar Amparo Arrebato le llaman Amparo Arrebato le llaman Nadie lo puede negar Amparo Arrebato le llaman 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 Paro en el rato, te digo que me voy por Wanchito a guisar al río Wanchito me voy a pecar al río Que yo me voy para el baile de Richie Te digo que Wanchito, Wanchito es lo mío Wanchito me voy a pecar al río Pero qué bonito es Wanchito, te digo que Wanchito, Wanchito es lo mío Wanchito me voy a pecar al río La Bajada Richie Rey Esta es la Macarena de la Salsa Que viva Cali, Cali Chibi Chambi Jumbo Te digo que viva, que viva Cali Que viva Cali, Cali Chibi Chambi Jumbo Oye, del puente para que sea Cali, del puente para allá Cali Chibi Chambi, Cali Chibi Jumbo Que viva Cali, 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 Cali Que viva Cali, Cali Chibi Chambi Jumbo Que viva Cali, Cali Chibi Chambi Jumbo Te digo que viva, que viva Cali Cali, 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 Cali Chibi Chambi Jumbo Yo me voy Cali Chibi Chambi, Cali Chibi Chambi Jumbo Que viva Cali, Cali Chibi Chambi Jumbo Se fue Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Esa es mi familia aquí en Colombia Que vinieron esta noche a verme ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 Gracias.